vacunación abierta, hay preocupación, ustedes mismos lo han expresado, la poca afluencia de personas a puntos de vacunación, inclusive por grupos de edades, el dato que nos da el Ministerio de Salud, el rango de edades entre 50 y 59 años, solamente un 60% de las personas que se han vacunado al menos con una dosis. Sabemos que ya en algunos municipios con menos de 50 mil están dando de forma abierta el plan de vacunación, se va a establecer un piloto para poblaciones con menos de 100 mil habitantes, ¿en qué va esa posibilidad de que sea a nivel nacional? Vamos avanzando, vamos avanzando, recuerde que tenemos una provisión si bien importante, igualmente limitada de vacunas y vamos avanzando en los grupos de más riesgo, en este momento tenemos apertura sin agendamiento de personas de 35 o más años, se está evaluando en este momento, como usted comenta, la apertura en municipios de menos de 100 mil habitantes, igualmente se está evaluando la apertura de 30 a 34 años, esto el señor ministro el día de hoy o el día de mañana hará los anuncios correspondientes, esto está asociado a la disponibilidad de vacunas y la cantidad de personas que se están presentando y las coberturas de cada uno de los grupos, tenemos unos puntos claves, unos números de coberturas mínimas para lograr avanzar estas etapas, el día de hoy se revisará y el día de mañana y el señor ministro hará los anuncios, pero yo creo que tranquilidad a la población, vamos avanzando, vamos ayer completamos 24 millones de dosis aplicadas, más de 15 millones de colombianos con una dosis, más de 10 millones y medio ya con esquemas completos y esperamos dar grandes noticias en los próximos días.